¿Pueden ampliar la capacidad? ¿Pueden construir más habitaciones? Por lo pronto yo creo que sería llenar las que ya tenemos y ya después se verían. Después de ver las que estamos en la reforma. ¿Y las que ustedes nada más en cuanto a la antigüedad de los hoteles? ¿Cuánto tienen que tener construido operando en el cuarto? Por ejemplo, Valderrama ya tenemos 54 años de que se está trabajando en lo que es el turismo. El turismo inició con el Hotel Santa Anita de los Moches que tiene estos años, 54. Y más o menos los demás hoteles tienen entre 20 y 30 años.